Comenzamos con el tema de configuración y personalización de teclados en el curso avanzado de IQ. Aquí aprenderás cómo exprimir al máximo tu teclado con ajustes de rendimiento, perfiles, asignaciones de teclas, macros y por supuesto impresionantes efectos de iluminación. Con todo esto podrás hacer que tu teclado sea una poderosa herramienta para ti. Antes de nada si eres nuevo en este curso o te encuentras perdido y no sabes por dónde vamos dentro del curso avanzado de IQ no te preocupes ya que al final de cada vídeo hay un menú interactivo del curso para que no te pierdas nada y puedas navegar rápidamente hacia el tema que te interese. Bien vamos a empezar con nuestro K70 RGB PRO que tenemos aquí y lo primero va a ser la configuración del dispositivo. Lo usamos aquí y aquí vemos que podemos actualizar el teclado con el último firmware, aquí se buscan las actualizaciones. También podemos ajustar el brillo del teclado independientemente de los efectos que tengamos asignados y podemos seleccionar el diseño del teclado según nuestro idioma. Tenemos también la opción de aumentar el tiempo de reacción de la tecla, que esto normalmente no lo usamos, no queremos que sea más lento. También podemos mostrar la información, esto lo que hace es que habilita un menú de ayuda cada vez que entramos ahí a la configuración. Lo voy a habilitar aquí, veis, y entonces esto nos va guiando paso a paso por si nos encontramos que no nos acordamos de cómo funciona algo. Tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar la gestión de los colores de estado, perfil, brillo y tecla de bloqueo de Windows. Esto lo que hace es que nos permite configurarlas o no dentro de lo que sería el RGB. Y si tenemos un teclado con modo torneo, como por ejemplo este K70 RGB PRO, pues en qué color se va a iluminar el teclado cuando lo tengamos en modo torneo. Pero lo más importante de todo es esto, el polling rate. Y te lo voy a explicar de forma resumida para que sepas cómo puede afectar al rendimiento en cada caso. Bien, aquí tenemos una serie de valores que indican con qué frecuencia el sistema le pregunta al teclado por su estado. Porque, contrariamente a lo que mucha gente cree, no es el teclado el que informa al sistema cada vez que hay una tecla que se toca o que cambia de estado, sino que es el sistema el que le pregunta X veces por segundo al teclado si hay algún cambio. Cuanto más alto es el polling rate, menos latencia tendremos, pero estaremos saturando más nuestro puerto USB y consumiendo más CPU. Así que es muy importante ajustarlo a nuestras necesidades reales. Hoy en día hay teclados como este, por ejemplo, que puede tener un polling rate de hasta 8000 Hz. Pero eso es, en muchos casos, innecesario y además satura extremadamente el puerto USB del teclado y la CPU. La tasa de sondeo estándar es de 125 Hz. Esto significa que la CPU pregunta al teclado 125 veces por segundo si ha habido algún cambio de estado, se ha pulsado o se ha soltado alguna tecla. Esto es una vez cada 8 milisegundos. Y para trabajos ofimáticos o de diseño, esto es más que suficiente y ofrece una experiencia fluida y sin retrasos perceptibles. Una persona con alto nivel de mecanografía podría alcanzar una velocidad de unas 120 palabras por minuto. Esto es entre 8 y 12 pulsaciones por segundo, más o menos. Bien, vamos a ver cuántas pulsaciones puedo hacer con este test. Pulsamos aquí. Y como veis, no paso de 28 pulsaciones por segundo, pero inventándome el texto, o sea, aporreando el teclado, 30, 30. He llegado a 30. Es imposible escribir más de 30 pulsaciones por segundo. Abajo en la descripción del vídeo dejaré los enlaces a todas las herramientas, utilidades, etcétera, que vayamos a usar en este curso. Bueno, como veis, de 32 pulsaciones por segundo no he pasado. Así que se supone que con 125 Hz, es decir, 125 escaneos de la CPU hacia el teclado por segundo, tendría que tener más que suficiente para poder capturar 32 pulsaciones por segundo. Ya que teóricamente admitiría hasta 125 pulsaciones por segundo, espaciadas 8 milisegundos. Y en cuanto al delay, como máximo, se supone que tendríamos 8 milisegundos de delay. Es decir, pulsamos y pasan los 8 milisegundos hasta el siguiente sondeo. Es decir, pulsamos al principio, conforme se acaba de sondear el teclado, y claro, pasan 8 milisegundos hasta que se vuelva a sondear. Pero es que somos incapaces de pulsar una tecla menos de 15-16 milisegundos. Pero si vamos a jugar, ya la cosa cambia. Ahí ya entran en factores otros temas, porque por las pulsaciones no hay problema. Pero la latencia que puede haber desde que se sondea el teclado hasta que se empieza a renderizar el siguiente fotograma de vídeo, eso sí que es importante y puede afectar negativamente a la latencia. Así que tendríamos que buscar una tasa de refresco alta, pero encontrando un equilibrio que no nos penalice en el uso de la CPU o el puerto USB. Bueno, sabemos que podemos pulsar 30, 32, he llegado incluso a 33 teclas por segundo. Partiendo de esa base, tenemos una pulsación cada unos 30 milisegundos. Esto incluye pulsar y sortar la tecla, o sea que es imposible prácticamente que tengamos una tecla pulsada menos de 16 milisegundos. Bien, aquí tenemos otra herramienta para probar la latencia del teclado también, y sobre todo una cosa que nos interesa, ¿cuánto podemos pulsar una tecla? Vamos a hacer una pulsación aquí corta, 55 milisegundos, le he dado un toquecito de nada, 49, 38, ¿cuánto sería el mínimo? O sea, fijaos, es que es imposible darle menos de 29 milisegundos, esa es la pulsación más corta, incluso dando un toque. Aquí tenemos un gráfico donde vamos pulsando y se ve cómo se añade una latencia extra desde que se pulsa una tecla hasta que su efecto se muestra en pantalla. Si os fijáis, está directamente relacionado con el frame time, lo que dura un fotograma. En el caso de usar un polling rate de 125 Hz, se ve como a mayor FPS menos latencia añadida, sin embargo, si tenemos 120 FPS y vamos subiendo el polling rate, vemos como la latencia añadida baja a la mitad, pero al no ser múltiplos los FPS se van desfasando, y eso provoca el peor de los casos, que un cambio de estado no se pueda reflejar en el siguiente fotograma y haya que esperar un fotograma adicional para ver los cambios en la pantalla. En estos casos, la latencia solo baja en el periodo que tengamos con el polling rate. Analizando los datos y en el supuesto de pulsar una tecla cada 30 milisegundos, según vimos en el test de antes, calcularemos que el retraso total para cada una de las pulsaciones, en un escenario ideal con un polling rate de 125 Hz y una pantalla de 120 Hz y un juego que va a 120 FPS clavados, Los retrasos totales combinan los retrasos de sondeo con los de pantalla, reflejando el tiempo total desde que se pulsa la tecla hasta que el efecto se muestra en la pantalla. Y estos son los resultados. Como veis, una tasa de sondeo de 1000 Hz mejora el tiempo total y aumenta la probabilidad de pulsar en buenos casos, Pero si usamos un monitor de 60 Hz o el juego nos va simplemente a 60 FPS, vemos como la tasa de actualización de la pantalla es un factor muy limitante. Por eso vemos aquí como 1000 Hz no mejora la respuesta total respecto a 500 Hz. Esto es en un supuesto ideal, con todo estable y el juego yendo a FPS exactos. Pero esto no pasa nunca, siempre hay desincronizaciones. Y esas desincronizaciones pueden llevarnos al peor de los casos frecuentemente. Así que para gaming yo recomiendo una tasa de sondeo de entre 500 y 1000 Hz dependiendo del monitor que tengamos o a qué FPS podremos llegar con nuestro juego. Bien, ya conoces la configuración básica de tu teclado y la importancia del polling rate para conseguir un equilibrio entre rendimiento y prestaciones. Ahora toca la creación y gestión de perfiles de iCube. Puedes verlo en el siguiente vídeo del tema configuración de teclados con iCube. O si lo prefieres puedes ir al menú principal del apartado de configuración de periféricos. O también puedes ir al menú general del curso avanzado de iCube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!